¡Let's get to Mexico! ¿Cómo están cracks? En titulares hablamos de Raúl Jiménez, pues en varios medios se dijo que ante la posibilidad de que los Wolves no entren en la Champions, el delantero mexicano y algunos de sus compañeros podrían cambiar de equipo. Esto solo es un rumor. Lo que es cierto es que el nivel de Raúl Jiménez sigue convenciendo en Inglaterra y ahora el entrenador español Rafa Benítez, con mucha experiencia en la Premier, asegura que el logo mexicano está para jugar en un equipo grande. Tiene todas esas características que te permiten triunfar, porque cuando un jugador es capaz de hacer cosas por sí mismo y apoyar a sus compañeros, yo creo que puede jugar en cualquier equipo. Todo lo que está sonando en distintos medios posiblemente sea cierto, dijo el ex entrenador de Liverpool, entre otros. Ahora toca esperar si alguno de los rumores se concreta. ¿O ustedes creen que debería quedarse en los Wolves? Los leemos en los comentarios. El Real Madrid femenino ya tiene plantel para su primera temporada como tal, y una de sus jugadoras que reforzarán a este equipo es la mexicana Kenty Robles, que ya tiene bastante experiencia en el fútbol de España. Kenty causó polémica porque dejó al Atlético de Madrid para irse al eterno rival, que jugará su primera temporada como Real Madrid en el siguiente torneo. La defensa mexicana además ya jugó para el Barcelona, por lo que podrá presumir que ya jugó en los tres equipos más importantes del fútbol español. Cracks, hace unos días el nombre de Uribe Peralta volvió a ser tema porque hubo quienes comenzaron a pedir su retiro ante lo poco que ha rendido con las chivas. Sin embargo, el entrenador del rebaño defendió y explicó que le aporta Uribe a su plantel. En la cancha todavía puede aportar a pesar de su edad, es un líder. Afuera del campo también nos ha ayudado muchísimo porque habla con los otros atacantes, dijo Luis Fernando Tena. Eso sí, para que juegue va a estar difícil. Tendrá que entrar a pelear porque hay otros cuatro delanteros. Hay que buscarle la forma porque es obvio que es un jugador especial de acuerdo a sus características, declaró a 2DN. Uno de los embajadores de la Liga de España, Diego Forlán, espera que en el fútbol de ese país haya cada vez más mexicanos, para beneficio de ambas partes, del torneo español y del fútbol mexicano. Sería importante que haya más jugadores mexicanos. Son futbolistas que se adaptan bien y beneficiaría muchísimo. La cantidad de mexicanos viendo a sus compatriotas jugando, lo que es para la liga, para la selección, el nivel de la selección y del fútbol mexicano, se pueden beneficiar mucho, dijo el delantero uruguayo. A quienes cracks ven con nivel para jugar en España. Para Guillermo Ochoa, el Tata Martino es un súper entrenador y dijo, ojalá que se quede mucho tiempo con nosotros. Tras superar el COVID-19, Vincent Janssen ya se incorporó a los trabajos con rayados. Con Alan Pulido en la cancha, el Sporting de Kansas City perdió 2-1 contra Minnesota en su debut del torneo MLS East Back. Como se esperaba, Enrique Bonilla dijo que será la Secretaría de Salud la que diga cuándo volverá la afición a los estadios. Miércoles a las 9 de la noche se juega el Cruz Azul contra Tigres. El Clásico Nacional se juega el jueves a la misma hora. Los dos en el Olímpico Universitario. Y bueno cracks, hasta aquí llegamos. Si les gustó este video, recuerden darle like, compartirlo, seguir todas las redes sociales oficiales de Cracks MX y suscribirse a toda la familia cracks. Nosotros nos vemos muy muy pronto.